Hola, les saluda Mariela Rodríguez y esta es la cápsula deportiva de Canal 11. En la noticia nacional, el uruguayo quien fue tres veces campeón con maratón es el nuevo director técnico de los merengues. Y su primer partido como tal será este sábado frente a Real España a las 7 de la noche en el Estadio Morazán. En la noticia internacional, informes en España sugieren que el Real Madrid va a despedir a Julian Lopetegui. Y poner a Santiago Solari, gerente del Madrid P, para la pelea del domingo con Barcelona. De ser ciertos los rumores, Lopetegui podría cobrar 18 millones de euros sin trabajar. En la MLS se contaría con nueve estrellas. Gonzalo Pifi Martínez de River Plate se une al club Atlanta United. La transferencia está hecha, Pifi Martínez se va a la Atlanta por 15 millones de euros. Hasta aquí la información deportiva de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, Canal 11 HM. Y sintonizanos en punto de las 9.50 de la noche en Deportes TV 11 con Marlon Mejía. Porque el deporte de lo vives mejor aquí en Canal 11.